¡Listos para Revolcarnos! Bueno amigos, ya estamos de regreso en tu segmento El Revolcón Porque en otros del espectáculo hay muchas, pero a lo mejor es las encuentras aquí, en el segmento de los Revolcones Locales Así que chicos, ¿listos? ¡Listos para Revolcarnos! ¡Bravo! Ay, espero que ustedes me traigan un buen ahorita porque necesito Tengo sed de... De Revolcarnos, ¿qué tal? Bueno, pero esta semana han pasado muchas cosas y Wendy me tiene un chismecito que ella me tiene con... así tenso Pero antes de todo, vamos a decir que nos acompaña nuestra... sigue acompañando con nosotros nuestra querida Mari Arao La hermosísima, la mujer, o sea que nos va a traer buenos chismes Bueno, yo el revolcón que voy a dar es de un compatriota que me llamó mucho la atención Siguiendo en las redes sociales es Wilson W. Es un rapero que él empezó su carrera en 2005 Pero yo me llamó la atención que dice que él no se siente apoyado por los hondureños Él siente más apoyo por los salvadoreños Pero entonces digo yo, me llamó la atención eso y le seguí, ¿verdad? Seguí, seguí, seguí indagando Y le hice sus preguntas ahí porque él no sentía que es apoyado por la comunidad hondureña Y me dice que pues él cuando empezó a rapear lo hizo en compañía de un salvadoreño También que resulta que me di cuenta Wilson que es el novio de él, el hermano de la novia de él Que pienso que por ahí viene la cosa Que por eso lo están apoyando los salvadoreños más Bueno, pero pues también hay que ver o saber qué tan buen raperos es como para que no lo apoyen Porque yo como mexicana nunca he oído hablar de él Y entonces hay que ver ¿Por qué no? Porque no hay el apoyo, ¿no? Claro, porque imagínate, una modelo que es de promoción que está en muchos eventos Como es Mari, que obviamente se conoce de muchos artistas Y obviamente no has escuchado a este señor Entonces habría que escucharlo No señor, tiene 20 años Y canta, y canta mucho Se puede poner al lado de Daddy Yankee Bueno, Wendy, pero con los gustos que tú tienes yo no sabría saber quién canta y quién no canta Pero, bueno, tendrías que escucharlo pues Y quizás la novia de la salvadoreña Porque la salvadoreña, yo gracias a Dios no he tenido una salvadoreña Entonces, dicen que la salvadoreña son muy celosas Y de pronto ella solo lo empuja por el mercado salvadoreño Y no lo lleva por otro mercado Pero, a mí me encantaría que él un día trajeran un CD y les enseñara cómo rapea Y cómo, y para que después den su opinión Y yo le invito a Wilson que venga un día al programa aquí con nosotros O sea, que presente un tema o algo que nos rapee aquí Claro Bueno, y yo les traigo un rumor chicos Es rumor No, Darian, no me han zapado Es un rumor chicos Se rumora por ahí que la famosa dama de hierro Marisela como es conocida se está separando ya del Chucky porque así lo hacen exacto en pareja no le funcionaron las coteléfonos no, no le funcionaron no, se rumora, pero ya van a ver van a ver muy pronto que en todos lados va a estar este chismecito por lo pronto por lo pronto, es un rumor aquí en el revolcón como buenos buenos chismosos no me extrañaría porque obviamente los artistas cambian de pareja, como cambiar de calcetín y lo hablábamos el mes pasado que muchos artistas tienen como infinidad de parejas y a ellos le da igual como ponerse de diferente par de calcetines ese rumor lo voy a llevar yo a que caiga como con papelito y yo sé con ¿con quién? con nuestro amigo Álgel de los Santos pero por nada de mí si no lo hago que hable pero bueno chicos ahora yo les tengo Wendy, tú recuerdas que estuviste en la primera temporada de Bailando con mi talento te voy a quebrar mi brazo bueno, ese programa había dividido en nuestro canal entonces un programa de baile donde Wendy era una de las favoritas de la primera temporada cosa que a la primera aquí, aquí exacto aquí voy con los ricos cosa que en la primera presentación Wendy brilló por su ausencia en compañía de Q Reyes entonces bueno y al final obviamente Wendy estaba fracturada de su brazo no fracturada estaba volteada de su brazo y por eso se rumoraba que ella no había ganado este tan anhelado primer lugar pero baile claro no, no, no pero aparte no siempre la que es favorita es la que se queda con la corona acordemos muchas veces ahora soy invitada hasta grandes eventos a baile qué tal qué tal la próxima aventurera ¿no? pero bueno eso fue lo que pasó en la primera temporada donde yo simplemente fui un relleno por tener un cuerpazazazo ¿verdad? no, no, no porque así como esos espelos que brillan así brillan yo era el que brillaba así lo espejo porque mis pies no pero otra de las cosas en la segunda temporada la gran favorita era nuestra colega Imelie Interiano donde ella había comentado que ella tenía dos pies izquierdos pero cosas en la gran final no se vieron esos dos pies izquierdos más que le buscaba porque estaba como conductor ella bailó muy bien y todo el mundo comentaba que ella tuvo que haber ganado en vez de a Donnie pero bueno esperemos la ver en la tercera temporada ¿no? pero bueno lo que vengo aquí a comentarles es que ay y ven y eso no se me puede pasar la señora a la cien mejillas resulta que estaba golpeada así como tú estaba golpeada tu mano pero ella estaba golpeada de su pie pero cuando salió de todo este mengúrquiga ella iba caminando normal cuando le rinqueó el pie jamás así que ¿qué tan cierto era que le dolía el pie o no? pero lo mío si era cierto la mano no como la señora no sé si le dolía el pie yo te veo muy bien la manecita pero bueno no sé si son excusas que hay ¿qué relación tiene Graciela Mejía con Wendy Soto? porque mi video mi amor con Jerry Palacio exactamente pero bueno producción ya está preparando la tercera temporada ya empieza en enero y una de las participantes que lo comentó la semana pasada fue Ingrid Blanco que es una bailarina profesional cada año cada año esto va aumentando el nivel y Mauro Domínguez no sé qué va a hacer en esta tercera temporada porque me invita pero bueno pero tú ¿qué opinas? me gustaría verte por ahí bailando bailando por el pasazo pues si me invitan ¿por qué no? hay que ver cómo van los casos porque esto está duro como antes que me ponían a mí ahí o sea que hay que hacer castiguitos o sí para decir te mueves bien si hacen líneas claro y como modelo profesional que eres y muy reconocida pues obviamente sé que tienes muchos seguidores que de pronto te querán ver en la tercera temporada bailando con mi talento bueno entonces estar ahí haciendo polo en el castiguitos mira ya se están notando porque ella quiere ganar ¿verdad? pero no te va a fracturar ni el pie ni la mano usted no ocuparía usted con el cuerpazo ya no me tires Mari gracias por estar con nosotros aquí en el drama fue una delicia tenerte y claro que te vamos a traer salud y belleza para que nos enseñe un placer muchas gracias por la invitación a ustedes y ¿qué más? ¿qué les puedo decir? la pasé muy bien muchas gracias de esa manera hemos llevado al final así que que pasen un rico y feliz fin de semana a bailar conmigo feliz Halloween de saquitv.com